Música Según medicina legal, en lo corrido de 2016, 1346 mujeres han sido maltratadas en el departamento del Atlántico. 470 de estos casos son producto de violencia intrafamiliar. Solo con una sola mujer que sea violentada es importante que las autoridades tomen parte en el asunto. 35 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, 32 de ellas en Barranquilla y su área metropolitana. 15 de ellos en la modalidad de sicariato, donde desafortunadamente tenemos que informar que un 70% de las mujeres en estos casos han estado vinculadas directamente a actuaciones delictivas. 9 casos por violencia intrafamiliar y también por temas de orden pasional, 2 en modalidad de atracos y un solo caso de bala perdida. Mientras que una mujer falleció en enero luego de ser víctima de un atentado sicarial en el sector de Barrio Bajo a finales del año anterior. ¡Gracias!